Poco después de que el guardián contactara a los militares desde la estación de satélite, los militares recibieron otro llamado de auxilio. El llamado de auxilio venía desde una antigua fortaleza abandonada. Un equipo fue enviado para encontrarla, la misión fue liderada por el capitán Richard y el teniente Finn. Al llegar, no encontraron nada. ¿Estás seguro que esta es la ubicación de la llamada de auxilio? Positivo, el radar apunta a esta ubicación exacta. Entonces, ¿dónde está el auxilio? Capitán Richard. Era una trampa. Tenemos newborns viniendo por el norte del muro. ¿Qué demonios? ¿Cuántos son? Son demasiados para contar señor. Esto no puede ser nada bueno. Oh, no. Hay demasiados, ¿cómo se supone que luchemos contra eso? Mantengan sus posiciones soldados, nosotros podemos con esto. Aquí vienen. Abran fuego. Se dirigen hacia las escaleras. Den la vuelta y apártenlos. Estamos siendo superados. Atrás. Retrocedan. ¡Oh, no! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! Franco tiradores, suban al muro. Franco tiradores, suban al muro. Fin, muévete. Fin. Cuidado enemigos en frente. Oh Dios, ¿qué es esa cosa? Oh, no. wahr isla salvación económica y sin Greeting. скажas que sea, puedes ver en cuanto al muro. Es que uno tiene que estar en cuenta. Act